Belsi, frente a los antecedentes del señalado asesino de la niña en Pitalito Huila, buscamos detalles de su condena anterior. Juan Andrés Beltrán, cuéntenos qué encontró, qué obtuvo. Buenas tardes, pues pudimos establecer que Jonathan García Tapias, de 27 años de edad, dos días antes de presuntamente cometer el asesinato de la niña de 10 años de edad, había salido de una prisión de mediana seguridad, esto en Pitalito Huila, ya que allí había cumplido una pena de 16 meses de cárcel por el delito de acto sexual violento. Sin embargo, este delito en el Código Penal contempla una pena de 8 a 16 años de cárcel, por lo que expertos creen que obtuvo beneficios jurídicos, probablemente por allanarse a los cargos y por buen comportamiento. Pero lo que no se cumplió aquí, según los mismos analistas, y lo que es el principal objetivo de las penas privativas de la libertad, fue la resocialización del sujeto. El hombre además tiene anotaciones por hurto, injuria por vías de hecho y lesiones personales. Jonathan Francisco García Tapias, capturado en una rápida reacción de la policía, es el hombre señalado de asesinar a una niña de 10 años aparentemente en un intento de abuso sexual en Pitalito Huila. El hombre, que también agredió a la abuela de la menor de edad que se encuentra en un hospital y mató a la mascota, apenas dos días atrás del crimen había salido de una prisión de mediana seguridad del mismo municipio. García Tapias había pagado una condena de 16 meses de prisión, ordenada por el juzgado 38, por acto sexual violento en Bogotá, delito que el Código Penal contempla con una pena de hasta 16 años de cárcel. El acto sexual violento es un delito que puede ser la tentativa del acceso carnal violento, y por eso las penas son de 8 a 16 años de prisión. No me explico cómo una persona condenada por acto sexual violento pudo haber purgado apenas 16 meses de prisión. Resulta necesario revisar el por qué el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad que vigilaba la ejecución de la condena de este sujeto le otorgó la libertad por pena cumplida. Recordemos que en Colombia está totalmente prohibido otorgar cualquier tipo de beneficio a los autores de delitos en contra de niñas, niños y adolescentes. Expertos cuestionan el actuar de la justicia en la condena anterior, ya que aseguran, ahora cobro la vida de una niña. Se cuestiona desde el punto de vista jurídico cómo no se hace un análisis más riguroso en estos eventos en donde encontramos criminales tan peligrosos que, fíjese, esta tragedia ocurre unas horas después, se le otorga la libertad. Nótese que cuando se le dio la libertad al sujeto no se hizo el análisis sobre su resocialización, es decir, el fin de la pena no se cumple, la crisis penitenciaria muestra con pleno fulgor esa debilidad que tenemos. Y esta niña ahora víctima que en paz descanse, pues es víctima nada más y nada menos que de un acto sexual violento, pero pues con feminicidio. Los expertos también cuestionan que el fin de resocializar al delincuente en este caso no se dio, lo que daría cuentas de las consecuencias de las fallas en el sistema judicial.